La mejor TV, aquí no va, sienten como se ve Y llegó la cumbia, con todo el sabor Hola que tal amigos de La Propuesta, esto es Grupo Arbedajo Ay nanita, y estamos con ustedes Hola que tal, yo soy Lalo Jiménez, y soy vocalista del Grupo Arbedajo Hola amigos, yo soy Roy Bautista, vocalista del Grupo Arbedajo Yo soy Beto Osteria, soy acordeonista y tecladista Hola soy Juan Antonio Mendoza, y soy el bajista y toco el tres cubano Hola soy Ignacio Osteria, soy el timbalero y director musicante Hola que tal, yo soy Cristian Rivera y toco huya Que tal, yo soy Alan Mireles y toco el bongo Hola que tal amigos, yo soy Antonio Salas, y soy encargado de la cumbia Ok, nosotros somos Grupo Arbedajo, y surgen del año 2000 Dado que somos una agrupación de músicos de la delegación Tlalpan Y empezamos a formar esta agrupación, y yo y Juan Antonio Mendoza Que somos los fundadores de esta agrupación Y así es como surge el proyecto que iniciamos Porque realmente iniciamos en pequeñas fiestas Formamos un grupo para trabajar en pequeños eventos Y gracias a Dios ha sido del agrado de la gente Ya que se nos han ido dando las oportunidades poco a poco Y estamos muy contentos, muy agradecidos con toda la gente Que realmente nos ha apoyado, que le ha gustado el grupo Y realmente nosotros tratamos de hacer lo mejor en la música Nos dedicamos mucho, cuidamos mucho los detalles musicales para el público Ya que ellos se merecen todo respeto Y es una satisfacción para nosotros como músicos Que sea algo muy bonito, que la gente esté bailando con nuestra música Con lo que nosotros generamos Y nos vamos muy contentos a nuestros hogares Y es como seguimos creando los temas Ya estamos creando ahorita un poco de música original Y gracias a Dios ya ahorita con el sello de una compañía Como es Titanio Records Que ya tenemos nuestro primer disco Bajo un sello discográfico Y estamos muy contentos con la gente que nos ha apoyado Aquí con la mejor que nos está apoyando Y que abre estos espacios para agrupaciones como nosotros Que vamos iniciando Y nos sentimos muy halagados y muy contentos de verdad Con esta oportunidad que nos dan para poder seguir haciendo música Que es lo primordial, lo que nos gusta Bueno, las influencias son sobre todo la cumbia colombiana También metemos un poco de pulsiones con salsa Y como sello que estamos manejando ahorita Es el instrumentaje que es acordeón, el tres cubano Que nos estamos metiendo como una fusión Ya tomando todo lo que hemos aprendido en el camino Y tomando nuestra base de percusión De cumbia Combinado con esos instrumentos Estamos tratando de poner nuestro sello Para que la gente nos vaya identificando Y nosotros mismos transmitir lo que queremos transmitir Es lo que queremos transmitir, alegría Alegría de... Como músicos, como personas Que cuando nos vean en el escenario Ya no nos comparen con otros grupos Sino que digan Ah, mira, es el grupo Arberajo Y trae el tres cubano Trae acordeón Y trae coreografías Y son chavos Y para que la gente más que nada Nos vaya identificando ya como somos Pues así como se va diciendo Rogelio Primero en las fiestas O sea, empezamos como un juego nada más Como un... Vamos a ver qué es lo que sale Qué es lo que pasa con nosotros, ¿no? Entonces empezamos a tomar La cumbia como base Luego fuimos Creciendo como músicos Un poco de salsa Fuimos interactuando más con el público Empezamos a crear nuestro topi show Entonces Ese fue nuestro... De ahí nos agarramos Desde ese punto nos agarramos Para empezar a formar nuestro sello Y... Bueno, ustedes lo van a ver Nuestra música Nosotros queremos que suene En la Grupa Arberanza Lo que somos nosotros Sí, ha sido difícil Te me diría que te digo que... Que ha sido fácil Más que nada porque... En el camino se topa uno Con muchas circunstancias En primer lugar puede ser La carencia De... Ahora sí que Y la economía Que nosotros tenemos Al principio es difícil Porque hay presión De querer trabajar Y uno tiene que tener Doble trabajos Doble trabajos Para... Sí, como personas Como para... Para suficientemente como músicos Comparar nuestro instrumento Nuestro vestuario Hasta uno mismo pagar A lo mejor uno paga Los pasajes Para ir a ensayar O sea, todo eso Es lo difícil Las satisfacciones Cuando llegas a un escenario Y te aplauden Y la gente no sabe Si comiste o no comiste Si... Hice lo que hiciste Pero llegar y cumplir Llegar y cumplir Y este... Ha sido difícil Porque tiene uno que tocar Muchas puertas Te comparan A lo mejor Batsy y otros grupos Te... No se puede decir Te humillan Pero sí como que Te sobajan un poquito Porque no tienen La trayectoria Que ellos tienen Pero uno mismo Se va abriendo las puertas Con el de trabajo Yo puedo decir Que soy bueno Pero no La gente es la que La que vive Si somos buenos Si vamos a sobresalir O no vamos a sobresalir Y si no les gusta Su trabajo Le movemos Por otro lado Le buscamos E intentamos Hasta que les guste Porque lo hacemos Con el corazón No va a hacer Y otra vez Vemos con más amor Vemos con más amor Actualmente estamos promocionando Un tema que se titula Amarte y odiarte Que es un tema romántico Y esperemos que sea Del agrado de la gente Ya que lo vamos a estar Promocionando Poco a poco Poco a poco Porque es un poco difícil Pero con un poco de suerte Que lo podamos hacer Sonar en la radio Queremos promocionar El tema de Amarte y odiarte Esperemos que no se Les olvide ese tema Y también tenemos temas Correón Y esperemos que les agrade Y esperemos que les agradezco La mejor No te ve Aquí no más Siente como se ve No te ve No te ve No te ve